¿Una persona rentó a un departamento? Si quiere un departamento muy grande, muy bonito, él quiere hacer un almacén al barco, por la renta, por ejemplo, por tres años. La pregunta es si necesita hacer un almacén al barco sobre la renta, o no necesita hacer un almacén al barco. La respuesta es que también si una persona que compró un departamento, no es obligación de hacer un almacén al barco. Es solamente cosa de permiso. No se nos puede hacer. Es bueno de hacer, pero no hay ninguna obligación, no hay nada. Es cosa bonita de hacer un almacén al barco. No tenemos trahisis muy fuerte de un almacén al barco. Es solamente así, una vez más, no tenemos trahisis fuertes de hacer un almacén al barco. No es cosa fuerte, no tenemos trahisis fuerte de hacer un almacén al barco. Es bonito, tiene estudios, tiene estudios, o no hay más de este. La costumbre no hace Hanukkah Tavai sobre renta. Solamente sobre... Compras. Compras. Ahorita estamos nosotros cerca de Rosh Chodes Kishe, la semana que viene, ¿verdad de Dios? Y todo el mundo usa una palabra que es bueno de decir para todos saber de dónde está la raíz de esta palabra. Nosotros prendemos en Hanukkah, ¿qué prendemos? Veras de... Aceite. ¿Cómo dice? Hanukkiah. ¿Qué más dice el mundo? La palabra Hanukkiah es palabra moderna. No tiene raíz de nosotros. Es solamente su invento de personas modernas Nosotros no tenemos la palabra moderna No tiene raíz de la en la... la Torah. No hay en la Torah, no hay en la jemera, no hay en la madraciones. Por lo que dice se pueden tener la palabra esta es la palabra